Continuamos, Deus Díaz de Sollano con la sección de cine. Deus, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vienes, vienes con ganas, vamos. Sí, es que este fin de semana no ha sido como uno muy especial. No es grato. No, es la tercera parte de esta saga que no sé por qué existe, que es la de Dan Brown. Bueno, todos conocemos a Dan Brown, ¿no? Es decir, yo leí El Código de Da Vinci cuando fue su etapa. Me gustó. ¿Su auge? Fue su auge y me acuerdo que toda la gente estaba leyendo ese libro. Es un libro muy divertido, hay que decirlo. Es ameno, el paseo que da por pasajes históricos. Ese sentido de estar como viendo cómo resuelven el acertijo y todo eso, es mucho del texto de Dan Brown. Pero no sé por qué quisieron hacer la película, porque Robert Langdon no es como específicamente el personaje que tú quieres ver en las películas. Y llega esta tercera parte que es bastante aburrida. Lleva todos los patrones de las películas de las adaptaciones de Dan Brown. Es decir, Tom Hanks es... Para empezar, no sé por qué eligieron a Tom Hanks para ser Robert Langdon. Si es más grande, no me lo imagino como este personaje que tiene que estar corriendo en todas partes cuando lo ves un poco gordo y bofeado. Y siempre tiene a un personaje femenino detrás. En este caso es esta Felicity Jones, la que vamos a ver en la nueva película de Star Wars. Y pues es lo mismo, es como este tipo de películas que son como... Ah, vamos a darle publicidad de turismo a varias zonas europeas. En este caso a Venecia, Florencia. Y funcionan como... Esto no se traslada muy bien en una película. Porque tú cuando lo estás viendo, te están como describiendo todo. Te están diciendo... Es que tienes que ver esto, los papiros y lo de cuarentena, que antes significaba esto y todo eso. Eso no se traslada muy bien porque cuando estás tú leyéndolo, incluso tú te sientes como identificado, como si te estuvieran dando una plática. Pero a la hora de ver eso en filme no funciona. Es la tercera película y también la dirige Ron Howard, que es un director que puede ser muy bueno. La última película que me gustó mucho de él fue Rush, la que hablaba de Nicky Lauda. Sí, sí. Es un director muy competente. Nada más que en estas ocasiones trabaja en automático. Lleva varias películas trabajando en automático. Este año presentó un documental de los Beatles que es muy, muy bueno. Pero pues cuando le ofrecen las películas de Robert Langdon, como que bueno, pues nada más para conseguir el chequecillo. Porque sí tiene taquilla. Digo, se ve una cierta terquedad de parte de las productoras, ¿no? De seguir con... Son muy tercos, creo. Tenemos la terquedad de seguir en ello. Y digo, muestra de ello es que cambian de director para tratar de acomodar los proyectos prácticamente con calzador. La cuestión es que nadie quiere hacer estas películas más que Ron Howard y Tom Hanks. Y lo que yo esperaba, porque digo, son películas que las categorizaría como películas que cuando estás viendo el domingo, pues estás comiendo, es como, la voy a ver, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho es la música. Hans Zimmer no es uno de mis compositores favoritos, pero siento que en estas películas como que sí demuestra una calidad de compositor. Entonces yo estaba esperando como un trabajo, pues por lo menos bueno. Parece que... Secamente bueno, por lo menos. No, Dios santo, ¿qué carajos le pasó a Hans Zimmer en estos años? Ahorita ya, o sea, escuchas la música de Inferno por separado y suena como si te hubieras metido a un club de Ibiza. O sea, todo es con sintetizador, todo es con música electrónica. Y ya no queda como este atisbo que tenían las otras dos películas que eran coros. Al menos el misticismo que le inyectaban, ¿no? Sí, porque había coros, había cantos gregorianos y eso me gustaba mucho. Ahorita ya... Algunos estaban muy bien con el matemático. Ajá, porque compatían. Entonces en este caso ya cuando lo ves es como de que... ¿Qué carajos? Digo, probablemente sea una película que no le haga daño a nadie, pero ciertamente no creo que ya vaya a generar más taquíos de aventuras. Y bueno, ¿y qué sí nos recomiendas? Mira, esta era la película que venía de la semana. Entonces está un poquito jodido el asunto. Pero lo que puedo rescatar son dos clásicos. Como siempre vengo a hablar un poquito de clásicos. En este caso se cumplieron 60 años de Gigante, la última película que hizo James Dean. Gigante es una película que... Malga el rodaje, sí. Es una película, es una épica americana que habla sobre una familia de Texas que empieza a pelearse por cuestiones de petróleo y que también habla mucho en esta cuestión que siento que no ha envejecido porque la película habla sobre los inmigrantes. O sea, y del odio que tienen los americanos hacia los mexicanos. Siento que este mensaje no ha envejecido en ningún momento y hasta me da un poco de miedo pensar que no hemos pasado esa época porque Gigante es una película que, vamos, es del 59 y seguimos con esta temática de por qué están invadiéndonos, por qué se quedan con nuestros trabajos, no deberían estar aquí, espaldas mojadas. Y digo, una suerte de anacronismo en la zona sur sobre todo, ¿no? Sí. Y es una película que va mucho a la pena. No es mi favorita de James Dean, nada más hizo tres películas. Mi favorita es Al Este del Edén. Digo, es Al Este del Edén, Rebel sin Causa y Gigante. Pero es muy triste ver Gigante y darte cuenta de que era muy buen actor porque en este caso es la única vez donde hizo un villano, que es este Jet, que es un vago, o sea, nadie lo quiere de las demás familias y de pronto se queda con un pozo petrolero, empieza a conseguir dinero y como él siempre quiso con la protagonista, porque aparte es una mujer, la protagonista que es esta Elizabeth Taylor, y como no pudo tenerla, le empieza a joder la vida a partir del dinero, de hecho se empieza a enamorar de su hija. O sea, me empieza a ver esta familia desde sus inicios hasta ya cuando empiezan a tener nietos, porque es como una novela, por así decirlo, porque incluso la película dura tres horas y algo. Y me acuerdo mucho de esa escena final donde lo ves todo derrotado, porque aparte se pelea con Rock Hudson, que Rock Hudson era una de las caras más guapas de Hollywood clásico. No sabíamos que era homosexual hasta ya después que reveló que tenía sida y era mucho, era muy amigo de Elizabeth Taylor. Aquí se ve mucho la química que tienen y para empezar se está peleando con James Dean. James Dean pues era muy flaco y chaparro y Rock Hudson pues era una mazota. Pero luego lo ves derrotado y lo ves ebrio, gastado, porque aparte ya tienen maquillaje como si estuvieran muy viejos. Y digo, esa escena final donde lo ves tirado riéndose, es como de que qué pena que se nos haya ido. Vale mucho la pena checarla ya en este 60 aniversario, porque también reitero, es un mensaje que sigue muy urgente. Y la otra película es Larry Flint, el hombre del escándalo. Creo que así le pusieron aquí en México. Esta película es de Milos Forman, no sé si reconozcas a Milos Forman. Es el que hizo Amadeus. Amadeus, sí, sí. Es un peliculón. Y todas las películas de Milos Forman siempre son muy buenas, porque aparte es el análisis de un personaje muy misterioso. En este caso Larry Flint es un genio. Es el que creó la revista Penthouse, que es una revista pornográfica. Todos recordamos Playboy, pero bueno, quizás toda la venden aquí Penthouse. Creo que sí, toda la venden. Si han tenido la oportunidad de leerlo, no es que diga que es una lectura que recomiende, pero es... Bueno, pero eran revistas que se desmeraban no solo por exhibir el cuerpo femenino, sino también por tener artículos de fondo. Eso era Playboy, porque lo que tenía... Penthouse era como la contraparte. Sí, es que Penthouse empezó a ser más agresiva, porque si lo ponemos en este contexto, Playboy nunca mostró una escena de desnudo donde hubiera una penetración. Y Penthouse. Y Penthouse dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer eso? Entonces fue como esta versión más agresiva de Playboy. Y no solo eso, también tenía textos de parodia, textos que se burlaba de todo. O sea, y Larry Flynn se empezó a conseguir enemigos a partir de eso. Fue una vez hasta que se burló de un televangelista, poniéndolo en un anuncio que era de un comercial de licor. Y el licor era de que... O sea, el slogan era de mi primera vez. Y se estaba burlando del televangelista que dice que no puedes tener sexo. Entonces lo metieron a juicio. Entonces la película trata desde la vida de Larry Flynn, de cómo empezó vendiendo alcohol ilegal, hasta cómo se metió a este juicio. Y la parte muy escabrosa donde le disparan, se queda paralítico, su novia se muere. Pero él siguió peleando por esta cuestión de derecho, de la libertad de poder decir algo y de poder publicar algo que a la gente de doble moral no lo quería ver. Digo, no es que lo consumas, pero no puedes negar que no se venda ese tipo de cosas. Es una película muy, muy buena. Es de las películas de los noventas. En los noventas se puso mucho de moda estas películas como de juicio. Aquí sale Edward Norton, uno de sus primeros papeles que yo recuerdo. Vale mucho la pena checarla. Sigue muy, muy, muy entretenida. O sea, estas películas que ves, tienen como un tratamiento muy serio de las cosas, porque las películas de juicios, si tú lo piensas, cuando tú vas a un juicio, tienes que ir para empezar obligatoriamente y te aburren. Pero películas como esta, como Filadelfia, como Cuestión de Honor... Te explican el proceso legal. Te explican el proceso legal de manera muy interesante. Y bueno, repito, Milos Forman siempre tiene como esta habilidad de mostrarnos un personaje muy, muy interesante. Muy bueno para hacer las películas biográficas, ¿no? Sí, digo, ya lleva años que no nos hace una película. La última que hizo fue Beethoven. Pero con Larry Flynn fue este como gran auge, porque aparte ya había hecho la de Charlie Kaufman, la del Hombre en la Luna. Pero desgraciadamente Milos Forman fue siendo veneno de taquilla. O sea, las películas que hacía ya la gente no las veía. Y pues alguien dijo, pues, ¿yo por qué quiero ver una película de Larry Flynn? Y nadie la quiso. Ahorita ya la estamos reevaluando, pues ya lleva 20 años de que se estrenó. Y pues eso a veces suele pasar, ¿no? O sea, las películas que consideramos, eh, pues digo, si ya no, que hay ni vértigo. Las odiamos en su época y ahorita ya decimos, no, es que son las mejores películas de la historia, ¿no? Pues bien, Deus, este, pues yo creo que queda muy claro que cada vez es más recurrente. Lo poco atractivo que se vuelve la taquilla en este momento y mejor recurrir a los clásicos al fin de semana. Digo, es mejor porque así aprendemos un poquito de cine. No todos son Transformers o ese tipo de cosas. Y pues, ¿para qué gastar dinero? Mejor te quedas en la casa y ves un clásico. Aprendes mucho de cine. El consejo de Deus 10 de Sollano. Muchísimas gracias, Deus. No, muchas gracias a Dios. Por esta colaboración. Vamos a mensaje, regresamos.